Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José de TecnoFanatico.com y bueno, acá nos ha llegado nuestro estuche para el iPad 3ª generación y 2ª generación de la empresa balística, así que vamos al desempaquetado y a mostrarles cómo queda este estuche en nuestro dispositivo móvil, así que ¡vamos con el video! Este estuche realmente protege a nuestro dispositivo iPad 3ª generación o 2ª generación de golpes y caídas, así es como ellos nos los han mandado, acá tenemos algunos caramelitos de menta, balística, acá nos mandan algunos stickers, también algunos lapiceros, publicidad y marketing, acá tenemos algunas instrucciones de cómo instalar y las capas que utiliza este estuche para proteger el iPad, así que aquí tenemos la caja, vamos a ponerla por aquí y vamos a retirar el resto, vamos a mover estos lapicelitos y hablar con respecto a este producto en primer lugar viene en 3 colores, ustedes van a tener negro con blanco, rojo con negro y lo que es blanco con negro, el costo es de $69.99 y en caso que te encuentres en Estados Unidos si uno ordena sobre pedidos sobre $49, pues el envío por medio de USBs es en forma gratuita la página web se llama gobalisticcase.com, ustedes van a encontrar el link aquí o debajo de este video en el área de descripción, en caso les interese ver sus productos porque tienen para lo que es el Galaxy C3 o varios modelos de Samsung, varios modelos de Apple y otras marcas más, ustedes pueden ingresar y pueden más o menos navegar por su página web como les comentaba, este producto viene con 3 capas de protección, la verdad que es muy interesante una es de silicona y las otras dos es de un plástico duro, una absorbe, otra resistente en fin, vamos a lo que viene a hacer el desempaquetado para mostrarles a ustedes como es este producto así que vamos a abrirlo, vamos a retirar este plástico, esta va a ser la primera vez que desempaqueto este producto ustedes pueden ver acá que nos proporcionan acá alguna información con respecto a la instalación y la protección de este estuche vamos a retirarlo y acá ustedes también pueden ver que tenemos algunas indicaciones de cómo instalar este protector o estuche a la tableta iPad, ya sea el nuevo iPad o el iPad segunda generación así que ahora lo que vamos a hacer es la instalación, vamos a cortearlo para que ustedes puedan ver acá la lista y vamos a enseñarles cómo viene, acá tenemos una de las partes que ustedes van a tener también esto para poder apoyar la tableta en una posición que se lo vamos a enseñar acá tenemos otra de las capas de silicona y acá tenemos una tercera que también es protección para la tableta así que ahora lo que vamos a hacer es poner un pausa, analizar más o menos el estuche y enseñarles a ustedes cómo instalarlo en el nuevo iPad o el iPad tercera generación bueno señores, luego de darme una idea en qué consiste todas estas capas pues acá les voy a enseñar cómo podemos instalar nuestro estuche Ballistic para el nuevo iPad o el iPad 2 entonces simplemente uno comienza a colocar primero en la capa que es de silicona como ustedes están viendo, luego que una vez hemos instalado esta capa vamos a la segunda capa que es la de acá, verificamos que el orificio de la cámara esté en su posición luego lo que hacemos nosotros es empezar a apretar un poco para que vaya calzando como debe de ser en los extremos una vez que hemos hecho eso comenzamos nosotros a apretar porque ustedes van a ver acá que hay como una especie de un espacio que no debería nosotros vamos apretando acá los extremos para dejar nuestro estuche como debería ser vamos a apretar así, acá igualito acá también, vamos en este extremo y vamos por acá también entonces una vez que tenemos todo bien instalado pues vamos a tener esta parte de acá que ustedes pueden utilizarlo de dos formas la primera, pueden utilizarlo en la parte frontal para que de esta manera cuando ustedes transporten su tableta pues si se cae, pasa algo pues también esté protegida la pantalla o digamos la parte frontal como también la parte posterior ahora en caso de que ustedes quieran utilizarlo de otra manera pues simplemente retiran esta parte de acá y la instalan también en la parte posterior porque ustedes acá tienen unos espacios unas ranuras para que entre esta parte de acá ustedes pueden ver una vez que ingresa ahí ustedes van a poder utilizar esta parte de acá que simplemente la levantan y van a poder ver películas ustedes van a tenerlo en esta posición entonces la verdad que es un estuche muy interesante cumple varias funciones y protege el dispositivo de verdad como ustedes pueden ver en las esquinas viene reforzado como ustedes pueden apreciar es de silicona muy grueso para que de esta manera al momento de que caiga pues rebote y no dañe la tableta sino que absorba porque esta parte de acá absorbe el impacto al igual que esta parte blanca digamos este protector la segunda capa también absorbe este plástico grueso pero absorbe también los impactos con respecto a accesibilidad a las entradas ustedes pueden apreciar que acá tenemos la entrada de la auricular acá tenemos lo que viene a ser el micrófono por aquí tenemos el acceso a los botones de volumen sin ningún problema el acceso es un poco difícil por lógico por el grosor que tiene acá para proteger a lo que viene a ser el mute ahí ustedes pueden ver y acá tenemos lo que viene a ser la entrada para el conector igual sin ningún problema y el parlante lo único que podría quejarme es un poco como que esta parte protege pero a su vez es como que se mueve mucho dándome un poco la preocupación de que posiblemente no la protege ustedes pueden ver esta parte de acá que está como descubierto pero ustedes pueden ver que hay un relieve muy pronunciado en esta parte de acá la cual va a ayudar a que si la tableta cae en esta posición pues simplemente no se dañe la pantalla entonces eso es con respecto a este estuche considero le vuelvo a repetir que es muy seguro la verdad que estoy muy contento con este estuche y voy a empezar a usarlo como si fuese mi estuche de diario por la gran protección que le proporciona a nuestro iPad ya sea el nuevo iPad o el iPad 2 la marca nuevamente es Ballistic y la página web ustedes la van a encontrar justo aquí o debajo de este video en el área de descripción se llama goballisticcase.com y el costo es de 69.99 dólares vienen tres colores negro con negro rojo con negro o blanco con negro como este de acá como ustedes han visto este es el blanco con negro ojalá que les haya gustado este video de este pequeño review de este protector para el iPad en caso de que quieran ustedes recibir más información con respecto a tecnología no se olviden de suscribirse a mi canal no se olviden de hacer clic en el hito para arriba también que eso me puede seguirles brindando ustedes más información con respecto a tecnología saludar a esas tesorias y muchas otras cosas más mi nombre es José de TecnoFanatico.com y nos vemos en un próximo video señores chao gracias un próximo video señores de TecnoFanatico.com y nos vemos en el próximo video Gracias.